Colapsa estructura del Tren Maya. En un incidente que ha generado preocupación tanto en la comunidad como entre los responsables de la construcción del Tren Maya, una estructura en proceso de construcción colapsó el jueves pasado en el sur de Quintana Roo, dejando a dos trabajadores heridos, uno de ellos atrapado bajo tierra por algunos minutos. El suceso tuvo lugar en el tramo 6 del proyecto, cerca de Pedro a Santos y la vía Corta a Mérida y ocurrió mientras se construía un muro de escala cuando las varillas y la estructura se dieron repentinamente, posiblemente debido a una instalación incorrecta y el posterior vencimiento bajo su propio peso. Gracias a la rápida respuesta de los compañeros de trabajo, los dos heridos fueron rescatados y atendidos por paramédicos del Grupo de Respuesta a Emergencias Médicas de Bacalar, siendo luego trasladados al Hospital de Bacalar para recibir atención médica especializada. Aunque el incidente ocurrió el jueves según los reportes de los trabajadores, la información no se difundió hasta la tarde del viernes a través de las redes sociales, lo que ha generado interrogantes sobre las condiciones de seguridad en el sitio de construcción. Hasta la tarde de este viernes la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada del proyecto, no ha emitido ninguna comunicación oficial al respecto.